Hey amantifutbol, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar con el video chicos te invito a suscribirte, que activa la campana y reviente ese pedazo de like Como sabemos muchachos que Konami por tirar penales nos regala ya sea un destacado o un épico o bosteado Obviamente vamos a tirar en mi cuenta principal y en mi secundaria, listo? Ahí está muchachos, recibimos todos, perfecto, vamos a ver y vamos a ver, a ver, a ver ¿En dónde voy a tirar muchachos? ¿En dónde voy a tirar? Ojalá, pues ojalá puede entrar Si no de fecilla vamos a ver muchachos a la izquierda, a la izquierda muchachos ya, con fe, con fe, con fe Ahí está, hemos anotado muchachos, es por ende que vamos a avanzar a algunas casillas Y ahí está chicos, hemos hecho creadores de un épico, una tira épica Puede ser que me salga pues cristiano, me puede ser maragona o costar curta Ya que la primera tirada me salió el portero efecilla, si tengo demasiada suerte Y pues obviamente vamos a tirar, bueno, ahí está Vamos a tirar primero en las cajas, o en la caja de épico gratuito Y obviamente no me va a tocar nada porque soy un salado Así que efecilla por mí, vamos a ver chicos, no con la fe, la fe nada más, miren Ahí están chicos, no he sacado ni cinco estrellas, efecilla muchachos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver De gratis, vamos a ver muchachos, vamos a ver, vamos a ver Creo que nada chicos, creo que nada Pero bueno, la fe, la fe, la fe, vamos a ver muchachos Este es, bueno No me tocó nada, efecilla Ay mira, me sale un calviño hermano, me sale un calvo, ah Bueno, liberar, gracias por nada Y vamos a tirar, o vamos a ver Pues obviamente lo bueno, lo bueno muchachos, ok Lo bueno, lo bueno, lo bueno Ahí está chicos, obviamente como dije Como dije, me salió Cobbel, ¿no? Y pues obviamente efecilla no ha hecho la review Porque no vale la pena, sinceramente Tengo buenos porteros Y ahí está chicos Vamos a toquetear tres veces a Cristiano Ronaldo Y vamos a tirar con fe chicos Ojalá que no me toque Cristiano, ¿no? Vamos a ver porque quiero un épico muchachos Quiero, sí, quiero costar curta Pero bueno, bueno, pues si me sale Maradona No me quejo muchachos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Este es un épico Liga española es Maradona, hermano Maradona, la alegría del fútbol La diversión del fútbol, ¿no? Del fútbol, más que todo Ahí está chicos, Maradona Mara Mira, mira, ustedes saben que iba a decir, ¿no? Ahí está Ahí está, Diego Se ha venido a mi equipo muchacho A ver, a ver, a ver Ahí está muchachos No sé cuánto llega Es la primera vez Como dije, hace tiempo Que está fuera del juego Y pues obviamente No sé No he visto las estadísticas ¿No? Y pero Media base Parece que está muy bien ¿No? A ver, vamos a ver Que impulsa El firme En técnica Impulsa, ¿no? En control de balón Posición de balón Y pase raso Ahí, ahí, ahí Tiene doble toque Marsella Disparó lejano Corrosca Tiro a larga distancia Finalizó su acrobática Pase en profundidad Pase medio centro Corrosca Pase mompeado Y Bueno, no me acuerdo La última Pero ahí estaba Y vamos a entrenar Rápidamente Vamos a entrenar Rápidamente Al segundo delantero Y es 10 clásicos Es lo que no me gusta Muchachos 10 clásicos No me gusta Vamos a hacer algo Interesante Pero ya Después les voy a comentar Que vamos a hacer Con este dieguito De igual manera Para no ser tan rápido O pues Para ser tan largo Este video Vamos a dar Los puntos correspondientes ¿No? Ahí está Tiene 30 niveles ¿No? Hubiera sido un poquito más Hubiera estado un poquito Más chetado Pero bueno Bueno Konami Los dejo un poquito De feciña A mi parecer Obviamente Yo tengo Pues conocimiento O yo puedo entrenar De la siguiente manera Pero en esta ocasión Quiero que traer Pues en su nivel Mayor Que es creo Si no me equivoco A 100 Si no me equivoco Ahí está Y pues obviamente Ahí está chicos Es más técnico Más que todo Tiene 23 añitos En esta carta Y me sorprende Y me sorprende Que no corra Mucho muchachos Sinceramente Tiene 80 de velocidad 23 años Y tienes resistencia 79 muchachos Pero no pasa nada Y vamos a ver Cuando llega Llega a 100 muchachos 100 de media Impulsado Con el técnico Tenkan Y ahí 10 clásicos Como dije Es demasiado técnico ¿No? Pues ni pase Le ayuda mucho Y la velocidad Si pues obviamente No se que le pase Este maradona No corre mucho Y es joven Todavía muchachos Y es firme muchachos Pero no Igual no pasa nada muchachos No pasa nada Ahora si vamos A tirar en mi segunda cuenta Obviamente Rápidamente Vamos a estar En los penales Ahí está Vamos a la derecha Perfecto muchachos Perfecto 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 No he fallado Y vamos a ver Mi segundo tiro Pues obviamente Esta es la primera Vuelta que estoy dando Ya que comenzamos Demasiado tarde Y todavía no he sacado Ni un destacado Ni un épico Como pueden apreciar Muchachos A ver Vamos a ver Chicos ¿No? Ahí está Y de igual manera Vamos a ver Ahí está El contrato Pues ahí está Muchachos Vamos a ver Dónde está Dónde está Bueno ahí está Bueno acá está No ahí está Muchachos Ahí está Después tiro A ver Después tiro De los épicos gratis Y ahí está Vamos a ver chicos Este vamos a ver 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 Creo que es un destacado Ojalá que no sea Cobble hermano Ojalá que no sea Cobble A ver A ver A ver Liga Bueno bueno Es el bicho Creo El bicho Cristiano Ronaldo Ha llegado A nuestro equipo Muchachos Es destacado El bicho Pues obviamente Ya en un próximo Video Puede ser que salga O haga un video Mi segunda cuenta Sin un meter Ni un sol Muchachos De igual manera Esta oportunidad Vamos a hacer la review A Maradona Porque se lo merece Chicos Porque se lo merece De igual manera Mi segunda cuenta No está bien chetada Así que obviamente No puedo hacer la review Como corresponda Al bicho De Cristiano Ronaldo ¿No? Pero igual muchachos Vamos a ver Como que rival nos toca A ver A ver Bueno De tercera división Reseco 20 Uruguay Ahí vamos a ver Que tal su plantilla Y que tal Este Maradona Que al final Te voy a decir Que vamos a hacer Si no me convence Ya que es 10 clásico 10 clásico No me gusta Esto es lo del juego Bueno Segunda Delantero Pues me toca Con Bueno Me sale muy bien Vamos a meter Un media punta Que es Raúl ¿No? Y vamos a meter Un delantero Que tenga buen pase Y habilidad de pase Como es Rafael Leao Bueno El tiene al bicho Ojito Al bicho destacado Que me salió En mi segunda cuenta Vamos a ver chicos Que tal nos va El partido De Diego Maradona A ver Que nos toca Yo tengo el big time De la selección Pues Argentina ¿No? Pero de igual manera Me limita Algunos eventos De clubes ¿No? Pero de igual manera Se agradece Konami Ojalá Que para seas La segunda O el segundo Evento De los penales Me ponga Mejores jugadores ¿No? Si es que lo pone ¿No? Pero igual muchacho Ya arrancó Lo tiene Don Aruma Lo tiene De like A ver Cuidado hermano Lo tiene Robertson A ver Ahí está Cruyff Vamos Robertson Robertson para Cruyff A ver que hace hermano Vamos a ver para Rafael Ay hermano Iba a ser un gol De Rafael Pero no pasa nada Y me reba Para que no se complique Despeja El balón Y Manta Tiró Pues ahí está muchachos Vamos vamos Lo tiene Kimmich A ver Maradona A ver Maradona Golazo hermano Golazo 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 Maradona Se estrena Con un gol Al minuto 6 Ahí está Maradona Me hubiera gustado Que sea un Pues Un festejo especial Como el Big Time ¿No? ¿Te acuerdas? El Big Time De la Argentina Si tiene un festejo Muy especial Me gusta Pero igual manera Muchachos Ahí está Un buen Golazo Un gol colocado Con un buen efecto Pero igual manera No pasa nada 7 minutos No hay que alegrarnos Mucho muchachos Porque ya Todavía estamos Empezando el juego No estamos Ni los 50 minutos ¿No? Para ver Que está relajado Ahí está Cruyff Buen juego Cruyff Robertson Ahí está Rafael Maradona 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 Ay hermano Iba a ser su doblete De Dieguito Cuidado Rafael Ahí está hermano Ahí está Rafael Pero fue un Un fierrazo De Maradona Así que lo tapó Lamentablemente El arquero Y Raúl Lo mete un buen centro Para Rafael Le hago Para el 2 a 0 Muchachos No pasa nada Estamos Ganando muy bien Se nota que estamos Muy ansiados Por el triunfo Muchachos Ahí está Muchachos Cuidado Bien Donnarumma Excelente Vamos No hay que perder Kimmich Ahí está hermano Cruyff A ver Que hace Cruyff Para Rafael A ver Uy buena Rafael Vamos Este fue Rafael 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 A ver Que hace Rafael Para Maradona 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 El nuevo Maradona De nuevo Hermano Como lo va a tapar Hermano Por favor Era su Su doblete De Maradona Hermano Lo que no me gusta Como ya dije Es 10 clásicos Se queda muy atrás Hermano Me gusta más Organizador O jugador De hueco Ya sea como Media punta Hermano Pero igual No pasa nada Chicos 22 minutos Cuidado Lo tiene Messi Hay que tener mucho cuidado Con Messi Hermano Ahí está Chananoglio Vamos Vamos Bien Tomiyazo Excelente Cafú Vamos Cafú A Raúl Que digo Raúl Vamos Vamos Cafú Ni lo tengo a Cafú Hermano Ni mala Ahí está Hermano Cuidado Vamos Hermano Bien De la Excelente Vamos Cuidado Hermano Ahí está Lo tiene Rafael Ay No me gusta Hermano Si hubiera sido Un cazagoles Como pues No sé O un Segunda Punta Jugador Rueco Y ahora Se hubiera Desmarcado Ah Maradona Pero no pasa nada Muchachos No me gusta mucho El estilo del juego Como ya dije Ahí está Lo tiene Kevin De Bruy Vamos Lo tiene Neymar Cuidado Chananoglio Cuidado Bien Malini Parado Ahí Cabezazo Bien Ahí está 33 minutos Cuidado Bien Donnarumma Parado Concentrado No hay que Tener rebotes Hermano Porque nos puede Liquidar ahí Ahí está Cuidado Chicos Cuidado Lo tiene Neymar A ver Qué hace Neymar Bien Barlos Bien Hermano Ahí está Maradona Ahí está Raúl A ver Qué hace Raúl Raúl Ay hermano Pero bueno No pasa nada Hermano Pelotazo Ahí está Estoy viendo Que también Juegan Mucho Pelotazo Hermano Que ahí Ya Ha vuelto Los Pelotazos Cuidado Maradona 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 Ahí está Maradona Ay hermano No sé Si fue Ese mal tiro Por culpa De Maradona O lo han Finchado El balón Pero no pasa nada Muchachos No pasa nada Estaba jugando Muy bien Bueno Ha sido Pues para Ha topado Un rival No Un jugador De mi rival Muchachos Por esa Tresquina Ahí está Muchachos Cuidado Vamos 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 Ahí está Lo tiene Robertson Cuidado Hermano Lo tiene Neymar A ver Que hace Neymar Ahí está Bien De likes No De likes Hermano Terminalo Por favor Dos minutos Cuidado Bien Robertson Bien Se terminó El primer tiempo Muchachos Dos Dos a cero Gol de Dieguito Maradona Y gol De Rafael Leao Gracias a un tiro Potente De Maradona Que lamentablemente Lo tapó El arquero Pero Raúl Lo Pues Encontró El valor Y metió Un buen centro Para que meta En cabeza A Rafael Leao Bueno Muchachos Vamos a hacer Algo A 60 A 70 Minutos Vamos A meter Maradona Como delante De los centros Si Como delantero Como segunda punta Se que le va a bajar Bastante Su media Pero Igual manera Obviamente Se va a tener No va a tener Un estilo de juego Ya que Se puede ser Que se desmaró Un poquito Mejor Vamos a ver Vamos a ver Hacemos cambios Vamos a ver No Si 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 David Que más ofensivo Hermano Porque Robertson Sale un poquito Mal No me gustó Mucho Como ha estado Jugando De igual manera Chicos Ya saben Que Al minuto 70 Y 80 O Por ahí Un aproximado Vamos a meter A Maradona Como delantero Y no como Segunda Puntas Y obviamente Se va A desactivar Su estilo De juego De 10 Clásico Muchachos Cuidado Lo tiene Tomillazo Bien Donnarumma Bien Davis Vamos Vamos No te equivoques Bien Excelente Vamos hermano Raúl Maradona Ahí está Vamos Raúl Maradona Ahí está Raúl 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 Para Rafael Rafael Rafa Rafael Hermano Hermano Hermanito Por favor Ahí está 52 minutos Muchachos Lo tiene De like Excelente No No Mal Mal Vale Vamos hermano Cruyff, vamos hermano, Rafael Vamos, lo tiene Maradona, Maradona Para Raúl, a ver que hace Raúl Ahí está Maradona, de nuevo Maradona Bueno, bueno, bueno Es por eso que no me gusta hermano Porque sé que hay parado Pero igual manera muchachos Ahí está, cuidado hermano, ahí está Raúl, Maradona Ay Maradona, hijo, vamos Vamos muchachos, vamos, vamos, vamos hermano Vamos, ahí está Kimmich Lo tiene Cruyff, ahí está Rafa Rafael, Maradona Bien, Maradona, Maradona Ay hermano, quería pasar entre los dos Pero no se pudo hermano, no se pudo hermano Pelotazo, bien, excelente Davis, Cruyff, Rafa A ver que hace Rafa, Maradona Ahí está, ahí Kimmich Maradona, por favor, como te has Demorado hijo, pero igual La culpa es mía, la culpa Es mía, ahí está Cruyff, vamos hermano Cuidado Maradona, Rafa Vamos hermano, ay hermano El pase sigue, no me está funcionando Como yo quería que funcione Ahí está, lo tiene Kimmich Vamos, lo tiene Cruyff Rafael, vamos Maradona Maradona, Maradona Uh, lo vi adentro hermano Lo vi adentro Ese tiro, pero no pasa nada Pero igual manera, como ya dije Muchachos, voy a poner a Maradona Como delantero centro Ya es hora A ver que tal nos va ¿No? Y obviamente mi rival No sé por qué puso pausa Pero igual manera Y chicos Ahí está Vamos a meter Bueno, bueno A A Álvarez también ¿No? Como delantero Y vamos a ver como delantero También a Maradona A ver que tal nos va Muchachos Si se desmarca No se desmarca Si afecta demasiado Su media O no afecta demasiado Su media Vamos a ver Igual manera No creo que ningún creador De contenido ha puesto eso Ah Pero igual manera chicos Hay que probarlo No cuesta nada Igual manera Ahí está Ahí está Se desmarca Maradona, Maradona, Maradona Maradona Ay hermano Hermano Bueno Bueno Esa desmarca Ha sido Pase Si hermano No pasa nada Ahí está Raúl Ahí está Mira como se desmarca Hermano Está que se desmarca Está que se desmarca Lamentablemente No estoy dando pases buenos Ah Pero ya he visto Una reacción de Maradona Que se ha desmarcado Hacia adelante No se quedó Ahí está No se quedó atrás Ahí parado Igual no pasa nada chicos Creo que fue mi reflejo No sé hermano Vamos Vamos a ver Cómo se desmarca Vamos Kroif Vamos Álvarez Por favor Cuidado hermano No, no, no Vamos Lo tiene Casemiro No, lo tiene en papel Bien Donnarumma Bien hermano Tenemos arquero Kroif Ahí está Vamos hermano Maradona Bueno Maradona Qué mal pase Pero ya está Cansado Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Mira como se desmarca Maradona hermano Cómo se desmarca Maradona Ahí está Vamos Maradona Maradona Hijo Por favor Ahí está Maradona Ay Posición adelantada Hijo Posición adelantada Pero igual manera Igual manera No pasa nada No pasa nada muchachos 2 a 0 Estamos ganando Tranquilo Hay que pensar muy bien Falta poco tiempo Igual manera Hay que pensar muy bien Claramente Ahí está Lo tiene Raúl Maradona Cómo se desmarca Ahí está Lo tiene Álvarez Ahí está Maradona 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 Golazo hermano Su doblete De Dieguito Maradona Mira cómo se desmarca Y eso que no dice Paz y sigue Así que Buena Buena Maradona Me gustó Como delantero Como me está gustando Mejor dicho Porque se desmarca Muy bien Como delantero Obviamente Esto es porque Se desactiva Su estilo de juego Y es por ende Que se puede Compartir como Un jugador de huecos O un cazagol Depende como quiera el juego Así que Se te olvida El Diez clásico Muchachos Ahí está Mira cómo se desmarca Maradona Ay cómo se desmarca Hermano Cómo se desmarca No Creo que Pierde Un alrededor De trece puntos De media Pero igual No pasa nada Y hemos ganado Tres a cero Doblete De Maradona Y gol De Rafael Leao Hermano Ahí está Obviamente El MVP Ha sido Gracias a Dieguito Maradona Que hemos ganado Este encuentro Obviamente Maradona Como delantero Centro Muchachos Ahí está Su cabeza de miro Y su Neymar El peor Y Maradona 7.5 Y ahí está Muchachos Ahí está Maradona Como delantero Centro Obviamente Es el mejor Del juego Como dije Es demasiado Técnico Me sorprende Que esta versión De 23 años No corra mucho Tiene una celebración Pero no corra mucho Y su resistencia Si está demasiado Bajo Es lo que me sorprende También Obviamente Se hubiera cambiado O Konami Hubiera cambiado Su estilo de juego De Maradona Ya que 10 clásicos No todavía Jugado como 10 clásicos ¿No? O creo que sí Bueno Nunca le he visto Juguando en el Barcelona Pero Se hubiera Cuando me hubiera puesto Otro estilo de juego Hubiera estado Un poquito más chetado Como ya dije He puesto como Delantero Centro Pero Me gustó más No para Su media baja Si tú eres La persona Que te fijas O te guías Más por la media O por su estilo de juego Pues obviamente No te va a gustar ¿No? Pero igual manera Cada quien Su asunto Muchachos Como delantero Yo voy a probar Como delantero Sé que baja Como 13 puntos De media Pero igual La media Para mí No importa ¿No? De igual manera Me gusta Como pueda Renty Adentro del campo Y si Renty Me gusta demasiado ¿No? Pero igual Muchachos Cuénteme Si tu tiro En los penales Te salió Costar Curta Maradona O algún destacado Como Coble O el bicho Cristiano Ronaldo Como me salió En mi segunda cuenta Que ya muy pronto Voy a hacer una review Con los jugadores Que son O que he sacado Gratuitamente ¿No? Pero bueno Muchachos Sin más que decir Yo me despido Si me cuida Un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo video O directo Adiós